Hola, bienvenidos a un nuevo video, esta vez les traje así una receta así como de pancitos rellenos de jamón y queso y pues yo ya tenía la masa y solamente la hice bolita para extenderla le puse un nailo pero le puse aceite al nailo para que no se pegue pues ahí estaba con un vaso extendiéndola a que quedara pues un tamaño grande considerable y ahí ya que tenemos el tamaño deseado pues lo rellené de jamón y queso y pues las voy cortando como yo creí y se van enrollando y otras hice bolitas y les metí el queso y el jamón por dentro así y les ponía harina encima ahí estaba y estaba haciéndola y las otras que iban cortadas llevan enrolladitas como taquito ya después de ahí le fui batí un huevo nada más y las le puse con una brochita encima así a todas todas toda la bolita vean justo así a todo antes de eso pues lo puse un en una charola de aluminio y le puse este mantequilla para que no se pegue ya que le puse lo llevé al horno 200 grados ya precalentado este y pues ahí lo dejamos 15 20 minutos y así es como nos va a quedar quedaron muy bonitos y sabían deliciosos espero que les sirva y compartan y comenten si les gustó esta receta apenas la aprendí entonces pues vamos a ir mejorando poco a poco excelente día bye